Los cuerpos de seis hombres fueron colgados del puente Orito en la capital de Zacatecas, pero dos de las víctimas cayeron a un jardín tras romperse la soga que lo sujetaba. Dicho puente vehicular se localiza sobre la avenida Tránsito Pesado, siendo una de las vialidades más concurridas en Zacatecas, donde los cadáveres colgantes se encontraban semidesnudos. De acuerdo a medios nacionales, alrededor de las seis horas, sujetos armados a bordo de varios vehículos, entre ellos una camioneta Ford Lobo color negra con vidrios polarizados, arribaron al puente vial para dejar los cuerpos. Horas después al sitio arribaron agentes de la Policía de Investigación, Policía Municipal y Guardia Nacional, quienes cerraron dicha vialidad a la circulación para poder retirar los cadáveres.